RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión Suele pasar señor Suele suceder Para mañana le vamos a tener a nuestros televidentes una entrevista con la doctora Onelia Palacios Que es la coordinadora del hospital Julio Figueroa Villa sobre el regreso de... La llegada La llegada, no el regreso porque no regresan más La llegada de cuatro médicos para atender a toda la población solaneña Entonces ahora habrían cinco médicos Hay más Hay más Sí señor Qué bien, pero es importante hombre, vayan a su lado no lo merecen Eran seis, se fueron tres y llegaron cuatro Cuatro, son siete Exactamente Qué bien hombre, pero muy bueno Sí señor Buena eficiencia, entonces va solucionando Nos vamos a ir señor porque Ya se van a llevar la energía La energía para los chocuanos Entonces hay que arreglar ese poste Queríamos mostrarle, pero mañana le vamos a mostrar una entrevista que le hizo la red a Hansel Camacho con sus hijos Ah, le alcancé a ver ayer señor Por España Nuestro amigo Hansel estuvo en Lorca este sábado cantando, ahorita va para otro lado Una gira hasta el 4 de agosto Por Europa Por Europa Yo digo Hansel, qué bueno por Hansel y su buena música Mire cómo es la vida Un ecuatoriano es el que tiene a Hansel en toda esta gira, un ecuatoriano Los ecuatorianos le han abierto a Hansel Camacho las puertas de su casa Y Hansel prácticamente no vive en Ecuador porque la vida es así Pero yo creo que cada 15 días está por Ecuador cantando Y un ecuatoriano dijo me lo traigo para Europa Y para Europa se lo llevó Y la colonia, porque la colonia ecuatoriana que vive en Europa lo estaba exigiendo prácticamente Y ahí va nuestro amigo Hansel Camacho en su vida Y me parece excelente pues que este hombre que tiene cualquier cantidad de canciones Y muy buenas, entre otras cosas, esté en esta gira hermosa Bueno, 7 de la mañana, 56 minutos Sí señor Rafa, vamos a ver si podemos estar ahorita en la misa de la Virgen del Carmen Vamos a tratar de transmitir para la gente de las redes sociales Para que todos los devotos de la Virgen puedan estar Porque quita la Virgencita, hombre Una buena visita a esta hora ya Sí, para despedida también Rafa, permítame felicitar al grupo de amigos a para mí Felicitarlos nuevamente por su gran devoción a la Virgen del Carmen Señor Y que hoy sea un día muy especial para ellos Mírenme ahí el serpiente que camina En el medio de la gran culebra Sí Y el popular pulga arrecha Por propósito, venga le pregunto ¿Viajó Jarro? Debe haber viajado, señor Jarro, Ricardo Sí Menos mal Debe estar Dice con esa pose ahí como toda No me cumplió la promesa ¿Cuál? Estoy yo al lado de Jimmy No es Miguel Eduardo Una pose toda extraña Ah, sí, 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 sí Hombre, qué bueno por los apamíes, hombre 38 años Jimmy Chama de bigotes Sí, ahí Jimmy Alonso Chama Luna Es una titular grandísima De izquierda, derecha, arriba Miguel Ángel Cuesta Peña Sí señor Harold Victor Enrique Ricard Cuesta Sí señor Nelson Kutain Rokovic Rikovic Fernando Vélez Prado Miguel Eduardo Mosquera Moreno Casi nadie, ¿no? No, se me dio bojita Miguel La Negrura Sí Jimmy Alonso Chama Luna Ese que está ahí arriba Que me lo tapan Creo que es Harlen Sirley Beltrán Harlen Sirley Beltrán Culey El gran Culey Sí señor Abajo nuestro amigo Siempre recordado Henry Valencia Buendía Sí señor La Culebra Culebrita Pippen Ahí al lado está Como que se agacha Como que no Como que sí Como que no Don Pedro Valdés Sosteniendo el pan El palo Y el pan Ah ya Serán las ofrendas señor Sí señor Al lado del gran Harry Pulgarrecha Ese es Harry Pulgarrecha Ese no es Atilio Atilio Lombardo No, 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 no Es Harry Pulgarrecha Sí señor Ese es Harry Salazar Salazar Sí señor El famosísimo Emiro Y Emiro 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 Parecido de Harry Pulgarrecha Con su hermano Atilio Lombardo Si fuera Ati No tendría ¿Cómo se llama eso? En las manos Ya se le hubiera caído señor El agua bendita El agua bendita Ya se le hubiera caído Si fuera Ati Ahí faltó El popular Pepe Están en las otras fotos Pepe Halmar Halmar Para esa época Ya pasmado no estaba Sí señor Julio Cutén Todavía A la fecha tampoco estaba Carlos Cutén Raykovich Sí No está en la foto Debería estar estudiando Todavía Sí Entró muy jovencito Buenando Prado ¿No? Fernando Prado Vélez No Vélez Prado Entró muy jovencito Ahí Ya sabía Ya tenía mucho mundo También Bastante Por eso lo aceptaron Ya tenía al abuelo Pasando trabajo Cada vez que mandaba A pagar esa energía Eso era un problema Cuando mandaban a pagar Ingecon Que otro problema Yo lo pagué Sí señor Pero el recibo Al otro me llegaba A doble Muchas veces Llegaban los de la Electrificadora Y el señor Pero Pero si lo mandé a pagar Fernando Yo lo pagué Hay ocho de la mañana En punto Señoras y señores Hombre Los dejamos con La celebración De la Virgen Del Carmen Y nos vamos Solamente decirles Que Dios les bendiga Que pasen un resto De día muy feliz Y esperemos que a las doce Regrese la energía Hasta luego RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión